¿Qué es el ritmo de la letra? ¿Qué es el ritmo de la letra? Yo te apuesto lo que sea que si yo no hubiera hablado de pepas en la canción, la canción no tuviera el mismo éxito. ¿Tú estás seguro? O sea, si le ponen que se yo, vamos a la iglesia. De hecho hicieron una versión. Hicieron una versión, pero no creo que haya tenido, créeme, la gente está muy morbosa últimamente. Farruko, tú sabes que apreciamos tu carrera. A veces quizás con la letra tú sabes yo como padre al fin y espero que me entiendas, ¿no? Claro. Hay cierta preocupación. Te respeto a veces siempre tu sinceridad y tu claridad. Y gracias por creer en mí también desde mis comienzos. Fuiste una de las primeras personas que me entrevistó. Soy un artista que nace diferente a los otros artistas, ¿no? ¿Fuiste por cesárea o natural? No. Y de eso se trata, brother. Yo creo que esto es un desarrollo, un camino y todos vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Yo he logrado muchas cosas. Tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año pasado, gracias a Dios, y le traje mucha alegría, gracias a usted. Pero le digo algo. Yo por las noches lloraba. Yo por las noches me sentía vacío. Yo siendo el tipo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo. Mis hijos no podían verme. Yo no podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia. Le hice daño a otra muchacha que me quise y me aceptó tal y como yo vera. Y hoy en día, no sé a veces cómo poder tener a mis hijos juntos a la vez. Y muchas cosas impiden el ego, el rencor, el dolor. Y todos los días lo sufro. Y usted sabe lo que le voy a decir. Usted está a tiempo. Si usted me está escuchando, usted escucha este mensaje. No crean que Farruko se quito hoy, es que se convirtió y es el más religioso. No, es que Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo juzgar el hongo, pesar el piso. Y me dijo, recuérdate de dónde te saqué. Recuérdate de lo que me pedí. Y créanme, no es fácil yo pararme aquí de nuevo. Sabiendo todo lo que me ha pasado en mi vida. Pero hoy en día puedo decir que Dios está bregando conmigo. Hoy en día puedo decir que no importa lo que pase en tu vida, que tú te derrumbas y te rompas. Dios te ama así tal y como Él. No te cambian. Todos somos pecadores. Él lo dice en la Biblia. Aquí no hay ninguno bueno. Ninguno bueno. Y si a mí me recogió roto, siendo un mujeriego, siendo un tipo infiel, siendo un tipo soberbio de ego, que me creí mis humos, siendo un tipo que me creía mi propia mentira, que porque mi canción estaba número uno, yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones, que le decía a la gente, pepate, toma una pastilla para que seas feliz y brinque y vive la vida. ¿Tú sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. Sabrá Dios cuántos de sus hijos le hice la vida. Y hoy en día me paro como un varón a decirle que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón. Quiero aprovechar este momento porque así como Dios me ha dado duro, quizás a muchos también le ha dado duro. Me han perdido un ser querido a través de la pandemia, a través de una silencia. Porque como les digo ahorita cuando les empecé a hablar, para llevarlos al principio, nosotros no controlamos el tiempo, el tiempo de control a Dios. Así que papá, hija, yo no tengo tiempo para perdonarlo. Yo no tengo tiempo para lidiar las perezas. Porque usted no sabe si se va a levantar para cruzar el galactivo, si se va a dar una silencia para cruzar aquí, Dios me lo cuido, papá. Por si mañana me explote el cáncer y me lo arreglar con el corazón. Valore la vida, mi hermano y hermana que me escuche, que Dios me lo partiga hoy, mañana y siempre. Amo a tu familia, amo a tu propio. Pidele perdón a la que le hiciste ya. O usted es sin culpa, aunque tú se ame lo que a mí. Tú sabes por qué, por que se ame lo que a mí. Pidele perdón a la que le hiciste ya.